Clara Chia ha pasado en apenas unos meses del absoluto anonimato a estar en el ojo del huracán mediático por su relación con Gerard Piqué. No son pocos los que creen que ha sido la culpable de la ruptura del exfutbolista Isakira y a raíz de los dardos que la cantante le dedica en su última canción con Bizarrap, se ha convertido en el centro de los ataques de los incondicionales de la colombiana. Las duras críticas unidas a la presión mediática a la que está sometida desde que el pasado verano salió a la luz su noviazgo con Piqué habrían afectado tanto a Clara que completamente superada habría tenido que acudir este sábado a una clínica privada de Barcelona con un ataque de ansiedad. Una información revelada por el podcast de las Mamarachi a quienes la pareja ha respondido sin poder contener la risa en su reaparición ante las cámaras después del presunto problema de salud de la joven. Así, Clara, incapaz de contener la risa, prefería dar la espalda a la cámara y centrarse en subir el volumen de la radio dejando en el aire que hay de cierto en que está sobrepasada por las críticas.